Las palabras mágicas son amor, humor y libertad. Buenas noches y bienvenidos desde aquí, desde los estudios de Canal 4TV, a ustedes ahí, en el otro lado, una noche más, hoy, en directo, con cual se me va a dar a ir allá. No se me ocurra preguntar si a lo que fue en directo, porque me veo que la barba me creciera muy rápido. A lo que sí es, por cuestiones de trabajo, ya sabéis, porque son estudios actuales, supongo que es muy difícil. Amigos, en las palabras mágicas, lo curioso es que esta frase la dice alguien que yo a lo largo de mi humor, de mi forma de conducir en su programa, utilizando, además, la misioterapia y la misioterapia, yo he vuelto a librar. Allí que, inclusive, cuando me han dicho, ¡ay, qué bueno es! Yo no sé si cuándo es, si tiene su vida, realmente, que yo me quedé sin clavar, voy a ir a ver, tal, cual, y puse aquí a la cara, tal, cual. Esos son algunas bromas que yo podría gastar. Y también me dicen, no, si tú eres por maestro, a mí me he hecho la de enseñar a leer las cartas, este señor. Hay seis seguidores, algunos de los que me muestran aquí, saben, cuando yo he dicho, ¿quién me enseñó a echar las cartas? Saben, ¿quién es? Que no trago, sino, al final, lo voy a decir. Las palabras mágicas son amor, humor y libertad. Perfecto. Las tres cosas que yo me siento identificado dentro de estas manifestaciones, Entonces, inclusive, aquí, en este lugar, donde yo se vio, me voy a saltar en este espacio, que donde se aborde, en una exabierla es, con los bolsas, el techo, que casi siempre suena, en su vida, en su vida, en su vida. Dos partados, la calidad. No la cantidad, la calidad de entrega, de pasión y de dedicación, con la que yo he sido recibido, con nosotros, con esta llamada, y la que yo he tenido que transportar siempre desde aquí, basándonos en eso, en el amor universal, casi en la casa. ¿Cuántas personas he podido consultar a lo largo de todo este tiempo, de forma telefónica, que al final no he terminado conociendo a esta persona? Y señor Mario, sin tener contacto, quería transportarlo a estas personas, ese existente, amor y tal país universal, lleno de paz, lleno de actividad, lleno de entrega. Un hombre, más faltado por todo. Ha habido momentos muy nostálgicos, sabéis que yo soy una persona muy nostálgica, nombre de droga, que son cosas distintas, nostálgico, bohemio, en los recuerdos. Ha habido muchísimos momentos de emociones, de tristezas compartidas. Pero no es cierto que cada vez que una persona se ha emocionado contando su problema, o a la pregunta, o a la respuesta a su problema, ¿Alguna vez alguna de esas personas han colgado el teléfono? Si no, el primero sonrello después de haber terminado, es el humor, la felicidad, también de aquí. Y gracias a ustedes, también un momento de vivir, por ejemplo, hasta aquí. Y libertad, ¿Acaso habéis visto que aquellas personas que ya me conocen, en el tema de allá, ¿Acaso no pueden sacar conclusiones de que es Juan Santana que fue el examen en directo, en nuestros televisores, en la vida real, quiero decir, no por medio de este medio, sino cuando nos encontramos y nos vemos físicamente, no sigue siendo de la misma forma, o a lo mejor aún peor, actúo con más libertad. No ha habido libertad en el resto de espacios, no es hablado de cierta forma de todas y cuantas las mismas cosas nos han preocupado. No ha habido libertad por parte de Juan Santana la naturalidad, para demostrar que la naturalidad es libertad. En donde me he manifestado, donde he sido y he podido y seguir siendo quien soy, de la forma en la que me he presentado, porque tengo ese derecho adquirido. Las amas de ellas están abiertas de paredes. ¿Cuántas veces dicen que hay un tremendo calor y con la misma libertad y naturalidad sin tener que inducir, sin tener que tener un protocolo dentro de este programa? No, todo ha sido por libertad. Y yo he puesto las piernas aquí en el lugar, que se ve que es mentira, y yo había dicho, y el chakra porque era ahí, como ustedes, equipadores, hoy venían por todo el árbol. Pero bueno, no ha existido libertad. Ustedes no habéis alcanzado el nombre. ¿Habéis que es inclusive, por mi respuesta, han llevado algunas preguntas a alguien que está alimentando? Pues yo con estas palabras, prácticamente, son las tres fundamentales. Las palabras mágicas que además se llevaron a la práctica, no solo a este derecho, sino que inclusive hay piezas que pueden ser cuando no estéis que no hayan visitado vuestra casa. Y en la ley. Lo importante en esta vida es mantenernos siempre, sin que nada ni nadie nos encarguen, sin que nada ni nadie nos corte, sin que nada ni nadie nos robe, de forma impune nuestras fronteras. Y sobre todo, y sobre todo, que nadie, bajo ningún concepto, no se haya que pensar que el amor de nadie, no existe. Sí, existe. Bueno, amigos, si más triángulos existen, sean concretos a la hora de manifestar, a la hora de hacer solamente una pregunta. Yo sé que a pesar de que yo pueda transmitir esperanza, que pueda transmitir ilusión, es que no es el teléfono de la esperanza. Yo no puedo mantener la persona tampoco tanto tiempo aquí, intentando aprovechar un espacio para desahogarse, porque hay otras personas que, esto es un programa de conexión, es un programa donde tiene que ser didáctico, o sea, preguntas y qué contexto, a lo mejor lo podemos desarrollar, o no, 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 y no quiero que aprovechéis, o a pesar de que se pueda transportar ilusiones, se pueda transportar esperanzas, se pueda transportar, se pueda transportar fuerza, buenas vibraciones, no es el nombre de la clase. Yo no puedo estar, y en la audiencia, a pesar de que podamos ser también experiencia, y que eso aprendemos, también, no puedo intermedionar ese, de ese computador, o aprieto, a ver si, creo que en esto, que es un persona que es un desigual, es un desigual, es un desigual, y una persona que es un desigual, es un desigual, robar un espacio informado, es un desigual, hacer concretamente las preguntas, ahí nuestro compañero alumno, nos pone, 9, 8, 6, 8, 2, 3, 4, 2, en directo, aquí, en canal 4, que hubo el consejo de la responsabilidad, con el salario, y no, ustedes quisieran consultarse, de forma privada, con Juan Santana, ustedes tienen que desigirse, al 9, 8, 9, 6, 5, 8, 5, 4, 9, 8, 9, 6, 5, 8, 5, 4, 4, inclusive, en este mismo momento, en las 24 horas, hay un contestador, si automáticamente nosotros, si no podemos atender una llamada, hay un contestador, una voz preciosa, que es la mía, que dice, hola, soy Juan Santana, en este momento no te puedo atender, despacio de teléfono, nombre de embriera, pondremos en contacto contigo, usted coge y dice, mire, soy Pepe, mi nombre de teléfono es el 6667, 89934526, 3415, y deseo cita, con Juan Santana, nosotros automaticamente le vamos a devolver la llamada, no es que en este directo, usted dejando el recado, en ese contestador, le vamos a llamar al día siguiente, a su casa para pasarle lo mismo, es que ella le va a dar un aportado, entonces, Presti, atención, cita breve, si ustedes quieren venir, ¿a dónde? Allí en Miami, que se encuentra en la calle Piri Margal, número 13, en la zona de las Arcanabareras, ciudad de las Palmas de las Carabareras, si nos ubicásemos por el mercado central, una de las calles que bajan, antes de llegar a la puerta principal del mercado central, que es hacia el corte inglés, es una de las calles que bajan, hacia la misma avenida de las Arcanabareras, bueno, yo solamente, me queda decirle, que siempre, gracias a todas y cuantas aquellas personas, hoy, que al inicio sí, gracias a todas y cuantas aquellas personas, siguen confiando, siguen queriendo, y siguen consiguiendo, alcanzar, aquí hemos metido, que tarden más, o tarden menos, que adicto, que si tuviera esto una varita mágica, lo primero que se produciría sería, algo como hemos estado debatiendo, porque me valía lo que yo, antes, en el tema de este evento, que sería el hambre del mundo, y así también erradicaríamos la ONG, y otras cosas más, las cuales me voy a callar, entonces, no, no existe una varita mágica, existen tamañones, aquellos que les he comprobado, o algo dentro de este puño, y que para cada uno, de nosotros, para cada uno, de los problemas, el derecho, es fácil. Decirles, y está comprobado, y demostrado, que el que trabaja, tiene derecho también, a llevar su pago para la casa, pero, también, hay personas que pueden, manifestar, y notificar, que, primero, en Yemayá, son, las personas, y luego, el que se puede ser, que el que se puede ser, y no confundamos, también, hay muchísimas personas, cientos de personas, que pueden decidir, llamarse, esto, lo cual, pido por cualquier una vaga, muy necesario, igual que no me gusta, que no me gusta, ni para felicitarme, ni para dar las gracias, simplemente, mirar hacia arriba, y dar las gracias, hay que dar más, le digo que hay que dar más, y siempre, en Yemayá, primero, son, las personas, yo, no soy de producto, Yemayá, no es un producto, que es un consultorio, que es un lugar, que es un lugar, que es un lugar, un lugar de tranquilidad, un lugar de mala energía, donde tienes, por el vida, la entrada, todas y cuantas, las personas, que no entran, dentro de los parámetros, dentro de los parámetros, exigidos, dentro de esa casa, que es, buenas energías, o al menos, voy a cambiar, esas malas energías, por buenas energías, hay personas, que vengan con chismes, con historias, con tonterías, y boberías, de otras personas, de otros lugares, de otras profesiones, y demás, no tengo tiempo, para escucharlas, no tengo tiempo, para permitirle, el lujo, de que, lo que vosotros, declamáis, ya yo aquí, por derecho de dentro, los pasos, que es la verdad, a aquellas personas, que se habían podido sentir, engañadas, estafadas, o mentiras, saben, a quien tendrían, que volver, a lo que leen, no vale de nada, el que está difamando algo, cuando de por sí, ya la difamación, por sí misma, la tiene, y ya, encima, no hace falta, seguir difamando, a alguien, porque aquí ya, afortunadamente, creo, que cada uno, tiene, puestos, nombre, y apellido, y además, el vestido del mundo, tiene, hasta de tu texas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo, desde aquí, mi mensaje es, llame ya, Juan Santana Trabana solo, quien diga, bajo, mi nombre, que realiza, o, o hace similar, algo, a lo que yo pueda hacer, ya le digo que son, unos son vocadores, unos son mentirosos, utilizan, mi apellido, o mi nombre, para, sus propios, interés, esa es la primera, y la segunda, para aquellos, que realmente, también, se dedican, a, transportar, eso, difamación, sin tener, contexto, sin tener, argumentos, desde aquí, deseables, y realmente, muchísimas sueltas, porque tarde, tan pronto, la vamos a necesitar, sin más preámbulos, vamos a ver el comienzo, de este programa, esta noche, buenas noches, como te llamabas, tú, esta, Pepe, no, María, no, Juana María de todos los años, yo sabía que tenías un nombre, como los hijos de, vuestro, su majestad, su majestad de los reyes, su majestad de los reyes, ¿lo puedo decir, ese tema que utilizaba? Vale, las garrafatas del estado, eh, ya dicho que le tengo, un miedo, tremendísimo, a la ley de Mordasa, sí, eh, sus pókeros, de los que se expuestos, también hay otro, que no solo son eso, son otros mayores, mira, eh, quería acompañar a Lourdes, que se te llama Lourdes, tú te llamas Lourdes, ¿verdad? Ah, vale, bueno, no, por si acaso, que te estoy en inseguro, pues hay personas que hay que ser tan inseguro, que no sabes si realmente, si hay que tenerla que se llama Lourdes, o se llama Juan, o se llama Antepito, eh, Lourdes, yo sé que no es tan más segura, hay un número, que es una mujer, un número, que ahora mismo a una hora, es igual, el debate que ya había, uno 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 que ahora escribió, entonces, se nos puede inicia, pues todas las cosas que podemos hacer, pero mira, lo que toco conmigo, eh, me estoy llegando dos, como dice uno aquí en Canarias, me estoy llegando dos, mira, en el estudio de preguntarte, ¿verdad? que te he acompañado a Lourdes, está llenísimo, vamos a anunciarlo, esto vamos a tener que hacer como un gobierno deportivo a las palmas, vamos a subir los bonos los bonos, como nos gusta el fútbol los abonos, eso, los abonos vamos a tener que subir los abonos porque se vacía la grada curva bueno, para mí con eso, querido compañero y buenas noches, ¿de acuerdo? gracias, ok, hola, buenas noches hola, buenas noches fecha de nacimiento, por favor 11, 11 que número más bonito de 1973 ¿en qué podría ayudarte? doctor, ¿ya habrá tiempo en esta empresa? ok, perfecto es una gran suerte, ¿verdad? y un milagro y un expediente AX como es hoy por hoy el trabajo, ¿verdad? que podamos presumir de decir oye, un matiradero ya, ya, ya para que se atreve con el cliente me dijo que hoy hablamos con un amigo también eh... dice que hay una cosa más rara o sea, tres meses, seis meses siete meses en el par, ocho meses en el par me llamo con un micro dos meses, tres meses, seis meses y aquí vamos a hablar de un túndo pero ya no tengo alquilerismo, no tengo estábamos con ese desasociado, ¿cierto? pero es un problema es que realmente si yo veo que de aquí te voy a trasladar a otra instalación, ¿no? Bien. ¿Izquierda o derecha? ¿Izquierda? ¿En este caso es exactamente aquí o hay un cierto sector que tiene intercedores de otra lado? ¿Qué luchas? Ok. ¿Y han cogido, que ya han cogido las instalaciones o ya hay instalaciones en la tabla? ¿Izquierda o derecha? Bien. Yo lo que pienso es que estos son como una canción, rumores. ¿Sí? ¿Sí siento que hay un proyecto por medio de la empresa que le da ampliación? Veo que aquí hay fortuna, o sea, la carta de árbol de la fortuna dentro de la empresa nos dice que hay ampliación. Hay cambios dentro de la empresa, sí es cierto que se presentan cambios, pero no precisamente de inmuebles. Yo veo ampliación. Si a lo mejor la empresa ahora mismo estuviese haciendo ese planteamiento de que si tuviese que hacer esa ampliación, está claro que la instalación en la que nosotros encontramos podría ser, ya se podría quedar un poco corta. ¿De acuerdo? Creo que ellos están caminando por otra vía. Ellos están caminando por coger más otro sector determinado. Dentro de esa cadena de trabajo que nosotros realizáis, hay como otro proyecto determinado que le han propuesto, donde inclusive si eso sale y se ha probado, sí tendrían que pensar en un momento determinado tener que coger unas instalaciones a lo mejor más grandes. Pero ahora mismo lo que no se ve es movimiento de inmuebles, lo que se ve es cambios dentro de la empresa, pero no son cambios desfavorables, todo lo contrario. Son cambios favorables. La carta del cargo habla de continuidad, habla de camino y de sustentanza, o sea, si llega ese momento donde realmente la empresa, como me dijiste, bueno, por todas estas circunstancias, nosotros hemos decidido que a partir del día tal, vamos a empezar a realizar esta labor en este sitio, que es lo que se ve, ¿cierto? Pero ahora mismo lo que hay son proyectos. No hay nada palpable. Y los proyectos es como si ellos quisieran, pues estuvieran negociando la producción, o más allá de alguna forma. La producción con otro tipo de, podríamos decir, a lo mejor, de paliza, de frutas, de lo que fuese, ¿ok? Donde alguien le haya propuesto, y donde ellos estén presentando a lo mejor algún proyecto, y que si eso se firmase y se llegaran los acuerdos con esas empresas, pues que esta empresa se descargaría de empaquetar, para decirlo, este tipo de producto nuevo que podría entrar dentro de otra empresa. Es como si estuviesen, querían hacer una extención, ¿de acuerdo? Y que si eso se llegase a probar, sí podría haber el planteamiento buscando un modelo. Ahora mismo no se presenta, ¿de acuerdo? Nada, gracias a la idea, así ven, siempre hacia adelante, ¿ok? Venga, hasta ahorita, buenas noches. Seguimos, querida compañera Juana María de todos los altos. Juanita Juana María de todos los altos, de la cuna y la estación, el acompañador del burro y de los bueyes, pasan las siguientes, entonces. Hola, buenas noches. Ok, perfecto. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Tengo que decir al seguido sin live. ¿Ah? Ah, no. No, ¿qué dices tú? Vamos a ver, muchacha. Déjame esperar a seguir el calor. No, me da un caso. Y él es 16 de 5 de 46. 16 de 5 de 1900. 40 y 10. Entonces tú lo confirmas realmente que soy un caso, ¿verdad? Un caso único, ¿eh? Un caso. Y yo tengo una amiga que es muy amiga tuyo, y dice que sí, es verdad, que soy de verdad lo que estoy aquí. Exacto. Con la misma libertad, ¿verdad? La misma forma de ser siempre. Sí, sí, no hay cambio. La misma libertad, ¿no? Pero papito, ¿a qué? Papá, mamá, ¿no? Que fue mejor, sí. Mira, yo... De verdad que... Mi madre dijo, mi padre dice que... Mi padre dijo cuando nací dice que el monte se tiró. Exacto. O sea, que ya... Tú eres el único, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso me dio gracia lo que dices tú. Eres un caso único y especial todo el mundo. Sí, sí, sí. Que me reconozcan al diablo ese comentario. Mira, ¿y qué podía ayudar si yo te digo? Mira, mi médico dice que soy el pedagogo de gútero. ¿Qué tú eres? El pedagogo de gútero. Sí, sí, sí. Porque mira, me voy a dar hace un año de... de... del falso, ¿no? Me salió el líquido por la cabeza y estoy aquí y yo... Porque estoy aquí, ¿verdad? Porque si no te da un cuito en el... Por supuesto. Pero me iba a saber, si, si, si bien o voy a seguir... O voy a seguir con un próstito y la patita, ¿dí? Vale, no lo creo. ¿No? No, no lo creo. Sobre todo... Soy hija de la costa agua, mi niño. ¿De qué provincia? No, 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 no. El padre, el madre de ese libro. Por supuesto. No, 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 no. Pero llevo aquí más años que tú... Coño, el costo de adiós, ¿de qué? Tú no te dices de la madre cuarenta y algo, ¿no? Cuarenta y cinco. Anda, pues sí, maño. Mira, la mina de la vida... Para subir de 50 años, tú era 70. En ese año fue en el que nací yo. Claro. Con mi madre de mi idioma, ¿cuánto? Bueno, no, no, no. Yo tengo 70 años. En el desistirio en el castelo que se iba a mi pueblo. Sí, sí, yo creo que tú ya, pero sí, creo que deberías de hacerte un pastelito para allá, ¿no? Hace tiempo que no va. Sí, 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 yo creo que tú ya, pero sí, creo que deberías de hacerte un pastelito para allá, ¿no? Hace tiempo que no va. Los pastelitos, los cocores, los tetas, mis tetas y así, ¿no? Ah, pues mira, pues por lo menos, ya se acabó. Sí, 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 sí. Más carismáticos, más simpáticos y ese, en el reflejo, nosotros sabemos que estamos hermanados por la Lucía, el planario, que está hermanado por la Lucía. Sí, el planario, las liderazones, pero ellos quiero más de las palabras de la Lucía, te lo digo aquí. Sí, sí, bueno, yo, yo loco, no puedo ver ni pintura, eso me pesan por un lado, porque no se dejan ver, no se dejan ver, sabe que es la leyenda, ¿no? Sí, 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 sí. que yo dije antes, él es un estudiante que ha hecho y llevamos todo el tiempo trabajando, ha tenido que sobresaltar el tenente esto que ha sucedido dentro de tu materia, donde los señores médicos veían que las causas individuales eran casi que no. Exacto, eso, porque yo soy un médico diferente, un médico, pero él es el yo era, mira, pero es el hombre, así que imagínate. Hay caminos abiertos, completos, de par en par, donde nos dice que no solo hemos recuperado, que hemos recuperado, donde entramos en una calidad que hemos empezado a notar que existe y va a seguir existiendo y que realmente el camino, tu camino, dentro de esta tierra, dentro de esta acera, dentro de este, todavía queda mucho que recorrer. Y es lo que yo digo, creo que sí, ¿estás quedando hasta después de muerto? Hasta después de muerto. Hasta después de muerto. Querida Diga, desde aquí, decirte que se presenta en casa, una carta muy hermosa, como tú, persona justa. No, yo no te calles. Yo no te calles. No, no te calles. Carta de justicia, una mujer que ha sido muy justa, que había entregada, moviada, y carta de estrella. Es como aquello que yo dije, aquel que estaba el de compañero mío en una habitación que le faltaban tres meses que le habían dado de vida, era el que me animaba a mí cuando yo le tenía unas gilipollas, hablando de plata, al lado de lo que ese señor tenía. Pues tú eres igual. Aunque tú te estuvieras de amaneciendo, 50 años de amanecido, y a pesar de que te hayas casado, siempre han estado transportando vibraciones, energía y alegría a personas que están a tu alrededor. Si tú me dices a mi que yo no cambie, yo te digo de aquí que personas como tú hacen falta en esta sociedad y durante muchísimo tiempo más. ¿De acuerdo? Y esa niña que tenemos en común, decirle que tenía que haberte presentado ya hace tiempo, porque es todo vibraciones. ¿De acuerdo? Ya, pero yo te encuentro llamando un poquito de cara. Ya. ¿Ustedes volvemos ahí hasta hoy? Bueno, darte un salto, darte un salto como tú quieras por ahí. No, 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 tampoco estaba. Pero tú eres capaz de llevarse a mi que yo. Sí. Pero tú eres vía diabetes, ¿eh? Te lo juro porque tú eres vía diabetes. Cuando tú quieras ahí estoy. ¿De acuerdo? Sí. Y nos fundimos en un fuerte abrazo, ¿ok? Para eso. Empezando de también. Y a che y camache. ¿Eh? A che y camache. Ok. Que Dios me la bendiga y todos los santos. Sí. Un besito muy fuerte. Gracias. Sí, es cierto. Vamos a ver inclusive Isabel Pantoja. Eh, 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 sí amigos, Isabel Pantoja tiene una canción que se llama Yen Mayar. ¿Lo sabías en el día? Vale. Eh, métete en internet ahora, en YouTube, y busca a Isabel Pantoja y en Mayar. Y si quieres solo ponemos una audiencia y también escucha tú. ¿Puedes hacer eso? Vale, ok. Si puede, si puede. Sí, Andalucía, Andalucía tiene mucho feeling con muchas heridas también, como puedes ver allá, quizás un patrón así de esa señalada, que también es un artista que me da con el estilo, que en su momento haya podido comentar, o que haya cometido, y todavía no soy quien para acusarla o para señalarla. Lo que está claro es que para mí es un artista que me da con el estilo. Bueno, seguimos hacia adelante. Hola, buenas noches. Hola. Hola, ¿está bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿y tú? ¿Tú qué crees? Bien. Vale, pues, es así, exacto. Es quita de la sadismo, aunque no se me noto, estoy muy agotado, pero es como lo que dice esta señora, es como los milagros de Lourdes y los milagros de Fátima, ¿verdad? Llevo aquí, me siento que vengo a ostresar y puedo decir, ¿de ahí? No sé que lo que nos sucede es cierto, que a veces llego tan tirado y me sentarme aquí y de repente es como, ¡guach! Como subiendo a un chile a una harina, como, es que no lo sé, o sea, yo como nunca consumía una harina, como es un modo que se da como esos efectos que dice de la ciudad de Madrid, la acetamina y la cocaína, entonces esto es una cosa parecida, pero de forma natural, ¿de acuerdo? Porque yo no soy ni un drogainto ni un maringuanado. Mira, fecha de la siguiente, ¿quién es tan amable? El 24 de 9 de 1993. 24 de 9 de 1993. Y cuidado, que hoy en día no he sido un maringuanado y un drogainito, porque doña inmaculada, en la historia de la madre, hubo una época, ya he escuchado, ya he escuchado mucho de los sabidores que en Quintana, entonces, afortunadamente, todas y muy duras, ante lo clásico, la palabra era otro drogadicto, un COO, en Quintana, era un marihuanao, tú supones, tú tú es un marihuanao, porque era un ator, las hierbas, las cosas esas que podían llegar aquí. Hubo una entrada fuerte de aquello que se llama cocaína y los derivados, era heroína, nada, donde no pinto todo eso, reportar, estas personas han fumado, fuman por la vida, una platina, donde se inyecta, todas y tal, eso es cierto, que desafortunadamente, inclusive niños que hicieron la primera comunidad conmigo, desafortunadamente, cayeron en las ruedas de la droga, inclusive algunos hoy en día ya caen, porque otras fueron, ¿de acuerdo? Pero yo pienso que esto no hay que hacer, ni de buena familia, ni de mala familia, ni de eso, yo creo que está bien, estamos todos, ¿de acuerdo? O sea, en punto de vista, entonces, o caes o no caes, yo sí es cierto que he sido fundador, de Cidra Reyes, de Cidra Toro, pero aparte de, 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 que sería de que nosotros tardáramos, cuando en esa época tardáramos quince minutos más en la calle, si no iba a ser, no iba más un mandado, o si veíamos y ya tenía calculado el honorario de la UO, cuando salimos del instituto, y después iba más al judo y tal, o sea, y eso era una calculadora en la cabeza, y la UO tiene que tardar, como en mayor realidad, y oye, va a ser que tú, porque no dejan de ser tus amigos, ¿me entiendes? Porque yo entré ahí, en esa inquilita, con su paquete de piso, con su litro, fumándose su porro, pues bueno, que tú no le hicieras problemas de tu amigo, y te gustaba parar, y pues bueno, pero la imagen siempre es cierto, porque ella era como una inundación, ya su mamá la veía, y así, ¡eh! 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 que llevamos tu cuidado haciendo para dentro, porque así le daba igual, que esto era la calle, ¡eh! ¡eh! la, la cuatro, los cuatro espargatazos, que yo digo, y mi madre debería haberse, mi madre, oye, diga que tenías que haberse dedicado al trigo de un tipo, porque tenías algún un telillo con las pargatas que te campan, ¿eh? donde ponía el ojo, donde ponía el ojo, ponía el palo, o ponía... ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, ¿en qué puedo ayudarte? Pues, yo tenía que saber más o menos sobre el trabajo, y más o menos el amor. Vale, más o menos el amor, más o menos el amor, ¿qué sucede con el trabajo? Nada, a ver si me va bien. Sí. Bien, en eso te puedo hablar ya automáticamente, sí que voy a responder, esta vez que yo voy a responder a una sola pregunta. Sí, exactamente. El amor, ¿qué es lo que sucede? Sí, nada, hasta el día de hoy me va muy bien, pero quería más o menos... Vale, ok. Perfecto. ¿Qué dice que se habla de izquierda o de la derecha? Eh, de derecha. De derecha, perfecto. De derecha. De derecha. Estamos como de derecha. De un libro de la derecha. Vale. Te voy a decirte que hay un anuncio solo. Vale. Se presenta en tu reporte una carta que es la carta del cambio, donde nos dice que a partir del año 2016, el padre tiene un anuncio, ¿tú hay algo que está creando intemperable? Está bien quieta como si realmente te pueda pasar algo más bueno de lo que capaz de pasar en el libro. ¿Para qué? ¿Qué es lo que me hace? ¿Por qué? ¿Cómo? Te lo digo porque hay cosas que se presentan, por lo menos esta carta del cambio, donde nos dicen que el año 2017 se va a tener un anuncio de muchísimos costos, donde van a haber mejorías imposibles dentro del lado económico. Por eso te preguntaba que si tenías algo que tenía, a lo mejor, desinquietas, algo que estuviesen esperando, algo que pudiese aparecer, ¿tiempo a la suerte? ¿Igual podría ser eso, por favor? ¿Qué? ¿Tiempo a la suerte? Podría ser. Porque aquí usted necesita una energía en una montísima fuerza, donde tu economía va a mejorar. Claro, se presenta carta de justicia, se presenta carta de estabilidad, si tiene que ser preguntada, por la carta de la política, por el tema del campo del trabajo, uno debe estar inquieta de ningún concepto, hay continuidad, hay un amor sabio lleno de venganza, lleno de entrega y lleno de compromiso. Por eso, aquello que se, aquello que ha nacido, ya ha crecido y hemos sabido observar, incluyendo uno u otro, o sea, de esas dos preguntas que me está diciendo, reportes a diario, hay otro. No estamos hablando de, si no, a diario, esto es cierto, los reportes a diario. Pero si recuerdo mi palabra bastante, dentro del año 2016, inclusive en la droga, es decir, pasado el primer sinestre, va, es como si fuera a suceder algo muy importante, importante, pero no drástico, cuidado, ¿eh? Algo que realmente te va a coger por sorpresa, y yo no sé, muy pocas veces he dicho, en prueba de los juegos de la SAC, creo que creo que sea, inclusive, a primera vez que haya goleo este texto, en un directo. Yo, dentro del 2016, empezaría a jugar, a empezar a hacer alguna cosa de eso, que no suele jugar, un grito de los juegos de la droga, que era la droga, y ahora que hay algo inesperado, algo que nos has que conseguir conseguir por el medio de este golpe, de eso que puede existir, de eso que puede existir en algún momento, o sea, un tiempo de la SAC, o un dinero, como un sueño o un proyecto que tú has querido siempre llevar a cabo. Y, cuando ustedes van a ser. Se cumple, dentro del 2016. Entonces, el dinosaurio debería decir que el pasado tuvo este NOTIFY VOTUNTO AGENON, que ya puede ser que pueda ser startups y preguntó algo de esa noticia, o de eso que puedes usar dentro de lo que está. Ojalá sea el error por el que y distin ook les duele al menos sobre los sueños, o que inquietan ustedes, si Deepak vi, venga, Sí, sí, con un viaje, venga. Ya lo he dicho, porque sube bien, porque su media viene subiendo más. Hombre, lo he dicho pero con humildad. No, mira, sí, dentro del 2016 hay algo que se cumple. Fíjate que te digo que tienes dos proyectos, inclusive uno de ellos es un viaje que lleva un montón de tiempo. Que ha llegado, que llevas tiempo, que vienas para coger y alcanzar, y ver si podemos, ya no lo creamos, y para que no falle, o por algo, por un motivo, por otro. Entre el 2016 y el futuro, ¿ací estas fechas? Sí. Algunas de esas cosas que tú has querido, están nuevas. Ok. Sí, la verdad es que tengo dos cositas que quiero, ¿no? pues desde aquí uno lo que puedo hacer es enviarle toda la energía por su vida que se entró a transformar toda la amabilidad y todo este amor universal y mis mejores deseos que hicieran tus sueños con tu el tuyo, en tu carácter ¿ok? muchas gracias por todo nada, gracias, esta que pasa que te has quedado escondido por algo pero como ¿y por qué? ¿por qué no lo feiraba? ¿cómo? que me hablaste muy bien ah, bueno, yo usualmente suelo tener un buen término o una buena rana, suelo de léxico ayer, todavía sería una paratía por eso pasillas sueltas, que también están reguladas y controladas entre el diccionario, el cuantos o el cuantos, el cuantos o el toalete, no te lo encuentro de nuestro diccionario de nadie bueno, querida amiga, un beso muy fuerte y siempre, siempre le doy muchísimas felicidades y muchísimas gracias ¿ok? aquello que yo leí al principio he dicho que ese señor en broma, por supuesto con todo bien el respeto y todo el cariño hacia él mire, fue quien enseñó en broma, siempre he dicho fue quien enseñó a manejar esto en tarot ¿de acuerdo? vamos a explicar algunos y se han estado peñón de mis programas conlleva todo este tipo de ramas eh, muy bien ¿te parece eso de ser que también se nos pega un poco esto es el que viene porque y empezando nosotros a su mamá y compramos un numerito hay��iscos y такое eh y chépa 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 chépa, qué, para fíjera aquí en canarias decimos chépa sans joroba pero la joroba es la del camello y la del tromedario ni niño ríjame . venga vamos a seguir hacia adelante ¿ok? hola buenas noches mamá código de�minire hola buenas noches eh ¿Te oyes? Sí, pero dime buenas noches, ¿me voy a ver qué me gustó? Buenas noches. Buenas noches. Qué bonito. No, te voy a hacer llorar. Yo vine aquí para hacerle llorar a la gente. No es fácil. ¿Para que llora o no creo? ¿Por qué? ¿Por qué te grabó? Te canté. No, ¿qué quieres que te diga la verdad? Yo también he llorado por confines del amor. Sí, sobre todo yo he conseguido confines del amor. Porque yo creo que con el amor no llegará. Si realmente existamos y lloramos por la felicidad. Lloramos cuando hay traición. Por eso, yo lo primero es cuando hay traición. Sí. Mira, fecha de nacimiento, querido Miguel. ¿Qué? ¿La de quién? La de traicionero. Venga, vale, sí. ¿A ver si vuelvo? ¿Usted va a decidir? Vale, dime la fecha del traicionero, como dices tú. Entre el 10 de 1916. Entre el 10 de 1916. Te lo mirá. Mi pregunta es el siguiente. ¿No lo van a dar? ¿A qué? Tanto como para programar ese riesgo. Sí. ¿Tú tienes un problema? ¿Lo sabes, verdad? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Esas pocas personas que perdonan y después el intento conseguir olvidar. Intentas conversar desde el principio, con si nada ha acontecido. Y que inclusive a pesar de que las personas que se hayan equivocado y hayan vuelto por embarras en tus regazos o apoyados en ti, jamás o nunca has sido una persona le dirá lo pasado en un cara en un trabajo. ¿Y eso es un problema? No, eso es una distancia en la ley. Es una distancia. Vale, entonces lo que quieres saber es que el tradicional y el enargúmeno es... El enargúmeno y el enargúmeno se van a recorrer. Vale. ¿Será que a lo mejor es el que quiere que estén en el enargúmeno? Mira, es que no lo explico, no lo explico, no lo explico, no lo explico. Esto es una hora de estar con otra y no sé el pobre con quien le va a llegar si con ella o conmigo. ¿El pobre? Bueno, pobre yo, pues ya este pobre tiene leal. ¡Pobre este hombre tiene tres mujeres! ¡Eso te rió, mamá! ¡No, no voy a llorar! Este no es un espapinado del carajo. De lo que es sinvergüenza. O sea, vamos a ver cómo le va a decir. Sí, 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 sobre todo. Sigue excusándolo. Mira, izquierdo o derecha. No, justo. Es lo que van a decir. No, va a ver cómo es. Claro que es. Es el apetitido de Urula. Claro, ¿eh? Es el apetitido de Urula y es el coronel. Ah, eres apetitido. Vale, pues empezando por ahí, si eres apetitido de Urula, ya sabes que entonces si tienes que ver ellos en el agudio de tu padre, no porque no está hablando de la cara. ¿Eh? Lo dejo. ¿Lo desahuciaste? Sí. ¿Cómo me desahucian a mí? Qué raro, ¿verdad? Que sí suele asistir ese tipo de personas, ¿no? No, no, es que ahora se gusta escuchar el deseo de la tal que le suele cuando le sentí se dice si no hay más falta, no hay más nada. Por favor, por favor, por favor. Gracias. Tú eres, de forma pausada, volver a repetir para que el resto de la audiencia escuche lo que tú acabas de decir. Yo voy a aplicar lo siguiente. Esta señora es apetitido. Quiere decir que es, eh, es iniciada dentro de la religión afro-rugán. Vamos a dejarlo como afro-rugán al modo como religión yorugá. Sabemos que aquello que sucede, aquello que está dentro de la santería, aquello que está dentro del palomayón de aquello que es la religión yorugá, tiene una religión que va a la tierra consagrada que es, eh, Cuba. Bien. A Pequetí es esa persona que sí inicia y que por medio de una ceremonia se le entrega a eso que se suele ver a muchísimas personas que es, eh, como usted sí se llama, eh, Igne, en la mano, que es amarilla, verde, amarilla, verde, amarilla, verde, amarilla, verde. Bien. Y luego un collarcito también que tiene ceremonia de entrega de collar también, pero ¿qué? La entrega de collar es como religión. ¿El Eguá? El Eguá, que me, bueno, que todos me han dicho... Repítelo, repítelo. Repítelo, repítelo. Que todos me han dicho una breve destina, pero no hay sino para poco más. Vale. Eso suele suceder. Hay personas de esas que estarían, que tú le hayas dicho, eh, ¿yo te he mandado a llamar a este programa? No, no, no. ¿Te he mandado a decir? Eh, ya, te llevo llamando desde que empezó. Vale. ¿Tú crees que realmente si yo, por ejemplo, fuera a voz, ¿tú crees que yo realmente podría ser un matalín? Te pregunto a ti, ya que se... No, porque te conozco de... Bueno, es que tú fíjate, que estando aquí en campo, se llamaba a modo de... ¿Inclusive él? Sí. Ok. Porque nos gustaba cuando se... ¿Tú crees que yo si realmente supuestamente pudiera llegar a ser abogado, a ser abogado, ¿tú crees que realmente yo me he dejado si tuviese dejado que decir también supuestamente y si realmente yo practicase esa reunión? Bueno, tú dices lo que lo haga. ¿Por qué? O sepulto. Y ahora ya no se sabe realmente qué es lo que es. Si sabemos lo que es porque hay paz, hay que leerlo y hay que saber lo que hay paz, ¿de acuerdo? Entonces, los tratados, lo que sea la Unesco, bueno, voy a parar. Yo digo que simplemente soy investigador y estudioso de la religión. El resto solo quiero saber bien allá y allá. Que igual a lo mejor, dependiendo de que sea solo tú o no solo tú, yo creo que tú, como tú ves, vale lo que hay que pensar. Yo te pregunto lo siguiente, ¿tú crees que yo realmente si supuestamente yo te he dejado esto, ¿tú crees que mi niña me abandona? Yo no te pregunto, ya no te pregunto. Yo tuve tu consulta una vez, ¿te pregunto? ¿Tú quieres tener mi consulta? Hace... como... No, ¿A mí no te? ¿Te buscó la casa? Me encantó, no sabe, no le decían también lo que he hecho es en ese año. No, ¿por qué? Conérmela, ¿tú lo ponen la arma precisamente por eso? Porque como salen tantos novios, ¡ah, te dije que mentira! Yo vi nada más que vema, me encantó. ¿Tú sabes cuántos hijos e hijas de Miami, viene y que ahora que de la isla te hablo, inclusive de las islas, inclusive de ahora afuera, ¿eh? Porque es impactante estar dentro de la talla, que es algo que yo hice en su momento una promesa y encomendé a otras personas que se hicieran esa talla. Yo puedo dar créditos de familia y que la adoro, no, mi madre también se me ha dado la calle del cobre. Sí. Mira, entonces yo, mi pregunta es la siguiente, entonces, ¿tú crees que, yo no te pregunto, si yo supuestamente fuera a vos, si yo realmente supuestamente tuviera hija vos, ¿tú crees, yo te digo, no que yo abandone a mi hija vos, ¿tú crees que realmente de ella me abandone a mí? No, yo no te quiero abandonar a mí, yo no, porque tenía que abandonar a mí, yo creo que ya abandone a mí. Pues yo con mi familia, yo con mi familia, ya he costado decirlo, porque para mí soy mi familia, y además de pedir mucho de aquí para ti, ¿de acuerdo? Siempre. Decir que, eh, que aunque aquello que tú tienes, haya pagado, o si haya mal entregado, haya sido por comercio, por interés, o por dinero, lo que tú tienes, no te lo puede quitar. ¿Eso es esto? Tienes la entrega de algo muy importante, los de qué punto de la ceremonia, recorremos que son los siete orillas que mandan dentro de las siete potencias africanas. Olvídate de Cuba, olvídate del resto. Estamos hablando de algo antes del nacimiento de Cristo y antes del nacimiento del cristianismo y la creencia dentro de la religión católica. Pero a mí no me haces ganas, también, carajo. Vale, no, no, por eso te diciendo. Estoy seguro que una vez hubiera ido a tierra consagrada, seguramente, que inclusive, en alguna casa, inclusive te hubiesen pedido, y hasta lo que te voy a decir, si hubiera ido a tierra consagrada, y no estoy hablando de Cuba, hay otras dos tierras consagradas. Estoy seguro que, inclusive, con la mitad de dinero que tú te gastaste, y tú hubieras sobrado dinero, e inclusive para regresar nuevamente, ya hubo cogido su amor. Seguro. Y eso que no me ha dicho cantidad de dinero, y no quiero ni que me lo digan. Y no quiero ni que me lo digan. Bueno, pues vamos a ver. Lo que tenemos a ver si el pibe es que hacia acá vos... Eh, sí, pero... Vale. Mira, tú has levantado alguna cosita, has hecho alguna cosita en casita, alguna de esas cosas. Sí. Vale, bien. Sí. Bien. ¿Izquierda o derecha? Sí. Derecha. Ok, ya con la falta de costado, ¿cuál te voy a mirar? Vamos a ver, no, vale, amor, no es que esté destrozado, ¿sabes lo que sucede? Si hay una debilidad, y sabemos que es la pierna, ¿de acuerdo? Porque a registro se ha llevado, ¿cierto? Pero sabemos que hay una debilidad. dentro de ahí. Si encima, él con un... con poco. O sea, es como... es como si cogíéramos a mi lado. Sí, sí, sí. Y he podido ver. Y le dan... O sea, lo que quiero decir es que con poquito, lo cogen. Con poquito lo cogen Si es cierto que está claro Que aquello que no pertenece Ya lo he dicho en muchísimas ocasiones Aquello que no pertenece Y lo cogen de forma ilícita De forma irregular Inclusive aplicando técnicas Fuera de lugar No se llama Atrapaderas o otras determinadas cosas Si nosotros sabemos que alguien que realmente Tú estás dolida Claro que estás dolida Pero eres consciente Ahora entiendo un poco Por qué realmente te reclamas Perfecto Perfecto querida amiga ¿De acuerdo? Lo entiendo perfectamente Porque está claro De que nosotros Cuando esto ya pasó en cierta ocasión Porque vienes la primera Cuando esto pasó en cierta ocasión Ya que tú estuviste en el mallar Deberías de haber repetido Porque realmente Lo que habría que haber hecho Es, te digo Para empezar Las cartas de labor Las cartas de labor Que se representan Van en tu camino Es una persona transparente Es una persona limpia Es una persona Una persona que está de la mano De gran negociación ¿Cómo perdona? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo perdona? ¿Qué pasa? Bien Entonces Eres incapaz A pesar de que pudieses saber Que de la misma forma Que esto me han llevado De la misma forma No puede regresar a tu casa No Hay que tener personas Que dejas Que evolucionen las cosas Pero tenías que haberte dado cuenta De algo No es que las cosas De evolucionen Las cosas Que a él Sí habría que haber Dio tres Ya, ya, ya Pero quiero decir Que nunca está ¿De acuerdo? Si me ha dicho ¿De acuerdo? Hay que Vale Bueno Acabo de escuchar Lo que acabo de decir En el principio Bueno Todo se habla Sí habría que haberlo A él Preparado ¿De acuerdo? Y haberle Aquí No estamos hablando De recuerdo No estamos hablando De cosas De explotivos Un recuerdo Puede ser Inclusive Inclusive Que tú se veía De la altura Arriba De pronto No hubiera Un rezado Estamos hablando No estamos hablando De un recuerdo Sino de una projección Antes ¿De acuerdo? Sabemos que siempre Hay una tendencia Hay una declinación Entonces En la materia Lo conduce Lo conduce Y con poco Con poco Y lo trancan ¿De acuerdo? Y eso Lo ha sucedido De acuerdo Pues que sabemos Que él no deja De ser Un infeliz No podemos decir Que hay una declinación Ahora voy a Replicar Mi palabra Voy a pedirle A él Sin conocerlo Voy a pedirle Disculpa Porque no es Una que parece He visto aquí Que es lo que sucede Dentro de su materia Sé lo que sucede Con el fútbol En algo emocional Sé esto Lo que sucede Dentro de su estado Cítico Y le voy a decir Que En rectificar Y no te disculpa Estresados No diga tanto Desafortunadamente Es un infeliz Dentro de su felicidad En la razón De eso Es lo que se aprovecha ¿De acuerdo? ¿Es Hay una parte Inocente Que le dejan Que las cosas Inclusive Las energías negativas Fluyen Y está tanto En él Como algo Normal Que tú Está claro Que es lo que sea El amor de tu vida Que tú eres El amor de su vida Pero si él Regresas a casa Debería de plantearte Que realmente Inclusive Es insular Directamente Es que esto Lo que pasa Y esto Y esto Es todo lo que pasa Porque vamos a ver Hay que parar ¿De acuerdo? A ti hay que darte Hay que darte Hay que abrirte Y hay que enseñarte Realmente Hay que hacer Un montón de veces Que ustedes fuera A mirarte Y a proteger Que cuando me imaginen Nunca Que volviera a suceder A suceder esto Que no No Sino que no me imaginen Que me fuera Dejado A otra persona Porque yo estaba enferma Porque estoy enferma Sí Por eso Te estoy diciendo De que Ya teníamos Un antecedente Y teníamos que haber Puesto a probar Nunca tarde Tú sabes Donde esta casa Ya la conoces Desde aquí Darte las gracias Por tu intervención También Así al resto Todavía se escucha Tal vez Ajena Todo esto Aquello que Puede haber sucedido En un momento De terminado Aquí En Canaria Y que Desafortunadamente Que ya sigue sucediendo Algunas personas Desde aquí Desde aquí Un beso muy fuerte Y mucho che Para ti De acuerdo Gracias No te preocupes Sí Pero No te quedes con un amigo Quédate con otro Que viene de estar O sea Que Cuando vayamos recuperado Porque espera De ponerse En tu camino Hay que preparar El terreno de camino Y lo somos O sea No nada Si no Ya habla No conozca Pero es que vida Ponga esto muy fuerte Y hasta adelante Se lo pregunto Gracias Gracias Me decía Luz de Perdona ¿Sí? Vale Pero El video No me gusta Con el video Pero se puede poner la música Pero se Si Solo la música No el video Ah vale Pues ponla ya Que Oye Que Lourdes El último Trae Acabamos Con trae Eso Y soy el pantón Cantándome Ahí en Allá Ponla Ponla Y lo vamos Escuchando Atiendo Esta última señal Y me pasa También La consulta Ok Gracias Lourdes Ok Hola Hola Machi Hola Sí ¿Pella Nascimento Si Nascimento En 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 Gracias El 5 Del 2 Del 1957 ¿En qué podría ayudar? ¿En En Salud Toma Tanta Yo te fui con el médico ¿No? Sí Gracias ¿Estás Mándome de Ayud Sí ¿Qué decían que el ministro Es el caso de la salud? Que me dicen que el doctor Me van a estar ahora Y que van a tener Si lo puedo A ver si puedo ver Por ahí Ya La guardia Izquierda o derecha 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 Sí 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 Oye Oye No me ha preguntado A la señora Escucha a Isabel Pantón A tu También En tu casa No 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 Ahora ¿La oyes? Sí 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 ¿La oyes? Isabel Pantón ¿Isabel Pantón Cantando Oye Maya Sí ¿La oyes? Es el manja A mí la primera vez Que me viene Yo quita para llambre Porque estaba ganando tonterías No la procede verdad Mira que cárcel le dijiste De cualquier lugar ¿Qué? ¿Vale? 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 Mira que le digo yo He visto que desafortunadamente No puedo darse malas noticias Sobre lo contrario Las malas noticias Es que van a seguir Reducando Para no encontrar Sino simplemente El deterioro De que la materia Se presenta A los pasos de los años Aquí hay enfermedades Por las cuales La ruta Siendo tratada Va a seguir siendo tratada Se van a mortificar Durante un tiempo más Porque está claro Que hay que descartar Algunas pruebas Que quedan Además de Nucleares ¿Cierto? Eh Crabas nucleares Que existen Donde Aquello que se va a ver Por medio de todo esto Lo único que va a surgir Es la materia De la continuidad Dentro de estos Dentro de esta materia Con las debilidades Con las enfermedades Que le tienen Pero no se presenta Nada De forma Adorante O extra Eh La que no se nos preocupara O que nuestra vida Pudiera estar Detendiendo De un tiempo Todo lo contrario ¿Ok? Querido Miguel ¿Tu pareja? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Venga Que eres la última Y se van a entrar a contigo ¿Qué quieres saber? Te digo ¿Alguien? No hace falta Dime ¿Qué quieres saber? Por allí Allí hay una carta Que te pueda hablar Directamente Si me quieres Si no me quieres ¿Qué va a pasar? Vale Lo que va a pasar Es que va a haber continuidad Dentro de la relación Pero lo que es Quierente Quierente Si Amarte Amarte No No Te quedó raro ¿No? Si Y creo que tú Sabes por qué Si Bien Un beso muy fuerte Y sororoso Por encima de todo A seguir hacia delante De la mano De los límites Que va a resolver Y muchísimas fuerzas Gracias a ti Querida Mía Ya Con su presencia Qué bonita ¿No? ¿Tú la habías escuchado o no? La cosa curiosa Es que cuando a mí Me lo dijeron también Digo Venga Yo creo que Vine a escuchar este tema A su vez Yo creo que soy ¿Cinco? ¿Cinzales? Puede ser Hombre Andalucía No te cuenta Que estamos hablando De Andalucía Estamos hablando De Provincias Que nadie Muchísimas veces ¿Vale? Y de Muchísimos Sinferismos También Dentro de Esos De Inferitables Dentro de Esos Imágenes Católicas Entonces Sabemos que Han habido muchas Folclóricas Como puede ser En este caso Un programa de artista Para mí Bueno Yo repito Que lo que haya hecho No haya hecho Que si Se ha implicado No se ha implicado Se ha implicado Y al cabo De todo lo que ellos Cogieron Nada me han dado a mí ¿Te dijeron algo a ti Lourdes? Pues ya está Pues entonces Que está en la cárcel Porque ella se equivocó Pues oye La pobrecita Que me trae Está en la cárcel A lo mejor Fue guarda ¿De acuerdo? Tampoco mató a nadie Me quito El dinero Aquí Es que yo no me entro Es que yo realmente No sé No sé Porque si a lo mejor No hubiera traído Una parte para acá Y la hubiera Trabajo Un títico Para otro Y trajo Un títico Para mí Y encima No se acorde No 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 A favor Dilelo Por favor Para mí Alude Mi amigo Lo que está Traje con una persona Se come Y un error En el camino Lo come Y un error Porque Para atrás Inclusive En su carrera No tiene La carrera De una persona Como lo que es Para mí Y yo vuelvo Y repito Que a mí Isabel Pantoja No es que Que creo Que va Que ustedes Oigan a Juan Santana Hoy viene Isabel Pantoja En el coche No 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 A ver A mí me gusta Pero Cuando hay que escuchar Un momento Terminado Y se huele Porque voy Escuchando la radio La mía es dura ¿Sabes? La mía es en plan José Vélez Procuro olvidarte Sigiendo la ruta Del pájaro herido O sea La mía es dura La mía es dura O Rafael Yo soy aquel Que por las noches Este ven sigue Lo mío es duro No es el rollo de ¿Sabes? Sí lo digo Porque mucha gente Bebe la tinta De roguero De Montaña Harley Y después me ve Y me escucho Y se suena el coche Y dice Que hay que Si son los panchos Y digo Sí pero los viejos Porque los panchos Han pasado montones ¿No? Y yo entonces Dice Que casi Escuchando El reloj De que en tu camino Y no lo digo Porque me gusta Dice En serio Porque yo lo diría Yo diría que venía Contrayendo Y dice 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 Yo escucho Mozart Música Beethoven Composiciones De grandes artistas Inclusive Una vez Me condenes Al fuerte Hay dos veces Fue La Vale Te gustó Verdad que al principio Cuando se levanta El pelón Dice Tú Ahí descanso Paso Y corriendo No te doy Esa sensación Dice Que esto dura Aguanto Y además De nada Verdad Si Empieza Sale Dice En el Rondo Yo vi la del Barbero La del Barbero De seguida En el Teatro Pérez Cantón Acompañó Un señor Que me dijo Están aquí Nos va a caer Al Teatro Pérez Cantón Y le decía ¿Cómo Venir Me voy a 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 A llevar Al caballero Al Teatro Y yo Te quedé A ello Para que Usted me Meta Ahí En el Teatro A ver Al Salsero Oye Yo era La primera vez Yo volví a Conocerlo Yo Pude Porque No Probamos No Vimos No Disputamos No Podemos A ver Si No Nos gusta O Nos gusta Yo Te voy a Decir Que Si No Me sentí Como No Que Nada Ahora Entró Al Interno Y Lo Segundo Me Encontré Fuera De Lugar Lo Sabió El Teló Y Empezaron Aquellas Que Salían En Seda Y Hubo Se Pasó Mover El Escenario Tenía Voces Y Me Estoy Relatando Me Estoy Relatando Me Estoy Relatando Tanto Como Decide Que Estamos Llegando Al Final Tanto Concentrándose Concentrándose Llega Nueva La De Historia Tune Tune Ahora Es Alec Alcanzar